Buenos días niños, hoy día 22 de junio vamos a dar inicio a nuestra clase de aritmética. Para ello les traje a dos amiguitos y ustedes van a observar quiénes serán esos amiguitos, observen. Miren, aquí tengo, ve, acá hay un amiguito y acá hay otro amiguito. ¿Quiénes serán? ¿Alguien sabe? Son unos cocodrilos, ¿sí? ¿Y qué están haciendo los cocodrilos? Los cocodrilos tienen mucha hambre. Observen, miren acá, ve, está abierto su boca de los dos cocodrilos. Uno está mirando a la derecha, el otro está mirando a la izquierda. Los dos quieren comer, ¿ve? Aquí este amiguito quiere comer y este amiguito también. ¿De qué tema hablaremos hoy? ¿Alguien sabe? Ustedes saben que los cocodrilos comen muchas cosas, ¿no? Comen, comen verduras, comen animalitos cuando están en la laguna, ¿ya? Entonces, hoy día hablaremos de un tema muy bonito, ¿sí? ¿Alguien sabe? Bueno, si el cocodrilo quiere comer, comerá algo pequeño o algo grande. Su barriga es bien grande, entonces va a querer comer todo lo que haya. Entonces, hoy día hablaremos acerca de qué? Acerca de los signos, ¿ya? ¿Y de qué tipo de signos? Acerca de los signos de comparación. Quiere decir que estos signos me van a ayudar a comparar qué número es mayor y qué número es menor o qué número es igual. Entonces, a continuación les voy a enseñar acerca de las comparaciones de números, ¿ya? Nuestro tema de hoy en aritmética es comparación de números. Entonces, ¿cómo tengo que comparar un número? Hoy día aprenderemos eso. Dice, comparación de números naturales. Para comparar números naturales, se utilizan los signos de desigualdad e igualdad. Quiere decir, este signo se lee mayor que, el signo que está debajo se lee menor que, y el signo que está aquí, que son dos rayitas, se lee igual que. Entonces, hoy día trabajaremos acerca de la comparación de números. A continuación, les voy a dar unos ejemplos de comparación de números. Y seguimos con la comparación de números. Dice, para comparar, ¿cómo tengo que comparar? Se compara primero la cantidad de cifras. Dice, según la cantidad de cifras, será mayor el que tenga más cifras. En este caso, si yo observamos acá, es el número 52 y el número 7, ¿sí? Si observamos bien, ¿cuál de los dos tiene más cifras? El número 52. Entonces, por ende, este número es mayor, ¿ya? Y el otro caso es, si tiene igual cantidad de cifras, se compara de izquierda a derecha, hasta encontrar la cifra desigual. Quiere decir así, ¿ve? El ejemplo, tenemos el número 63, ¿sí? Número 63 y estamos comparando con el número 68. Dice, primero voy a empezar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿ya? Digo, este 6 es igual a este 6, entonces pongo el signo igual. Y observo aquí, el que sigue es el 3. Y observo en el otro número, el que sigue es el 8. Entonces, si en el caso de las unidades, el número de uno de ellos es menor, entonces, al número que está al costado, voy a poner el signo mayor. Quiere decir que este signo es el que está mandando, ¿no? Entonces, me dice que 68 es mayor y 63 es menor que 68, ¿ya? Entonces, niños, para nosotros hacer una comparación, tenemos que tener en cuenta, nos dice dos cosas, ¿ya? Por la cantidad de cifras, si uno de ellos tiene más cifras, entonces, voy a decir que ese número es el mayor. Pero, en otro caso, me da, si los dos tienen la misma cantidad de cifras, entonces, voy a comparar de izquierda a derecha y voy a hallar el número que tenga más cantidad, ¿ya? En este caso, en el ejemplo anterior, el número 68 es el número mayor. Entonces, niños, seguimos con más ejemplos. Ahora, les voy a mostrar el ejemplo con el cocodrilo, ¿ya? El cocodrilo tiene mucha hambre. Y vamos a observar cuál de las dos zanahorias se va a comer el cocodrilo. Observamos. Miren acá, tenemos una zanahoria bien grande. Y aquí tenemos una zanahoria pequeña. ¿Cuál creen que se comerá? ¿La pequeña o la grande? Muy bien. Este cocodrilo se va a comer a la zanahoria grande, ¿ya? Porque está muy hambriento. Por eso se va a comer a la zanahoria grande. Y por aquí tenemos el número 13. Y aquí también tenemos el número 13. ¿Y este signo cómo se llamará? Es el signo igual. ¿Y por qué estará el signo igual? Porque lo...